Másculino, Mbappé La min, Yamal, Chaco A la mierda, huevón, no puede ser Uy, Yamal la humillando ahí, Mbappé, increíble Yamal Ay, Yamal Qué buen pase, Yamal, qué buen pase Qué buen pase, Yamal Uf Qué sentido de Yamal, amigo Qué sentido de Yamal como la vida real, eh Uf, la min, Yamal, bro Qué golazo, qué golazo Hoy, Chaco Os voy a enseñarles lo que es La min, Yamal La gran carta de la min La verdad, está bastante bueno, eh No me lo voy a negar con 6 partidos 10 goles, como estemos en la carta Bastante, bastante interesante Tiene 99 de centro por ahí, Chaco No me puse de plaza de centro Pero tiene bastante buena estadística 97 de efecto Gran velocidad 99 de tiro largo Dios, lo han gachetado Y todo interesante O sea, la redefinición Tiro Y está reencontre chetadísimo 97 de efecto también Muy buena actividad Buen balance, mejorable Por supuesto Tiene buen contenido de balón Buen regate 80 con postura Que no es lo mejor El tipo es, es alto O sea, cuánto mide de la carta Con 80 altura, ¿no? Tiene 95 energía Que está bastante bueno Buen salto Buena fuerza Por ahí Chiquitaka Eh, sangre fría Elegancia Técnico Me hubiera gustado Que la play La carta voy a tener Play sal de ilusionista ¿No? No voy a estar bueno Voy a estar bueno Tiro serio también Que hace muchos Tiros serios Un estado espectacular Un tiro colocado en amarillo También Pero no pasa nada La carta es súper buena Este la min llama El que A ver Hay algo muy importante Estas cartas van a durar Cuatro días Este video va a durar Cuatro días, ¿no? Entonces Eh Yo lo que pienso Eh La gente Entrará este video Para preguntar Oye papas Eh E hice bien Si elegían la min llama Antes que mbappé y vinicius Vamos a verlo, ¿no? A este la min llama Que se ve interesante Vamos A probarlo Si estoy calvo Seguramente ya saben por qué Caraj Me olvidé quitarme Ponme gorro, tíos Que vergüenza Vamos a hablar de la carta Chacos Empezamos hablando de la min llama De este jugadorazo Lo han mega chetado Está buenísimo Para los que son fanáticos de la min llama Vamos a hablar primero de la carta, ¿no? Antes de comparar Hay quien elegir Mbappé, vinicius, tal El tipo lo han chetado Y tiene un tiro bastante Pero bastante bueno El tiro colocado lo hace muy bien Tiene una gran definición Es muy rápido Que es importante eso Es una carta diferente Esas cartas si están Pero bastante Pero bastante bestias Me parece un animal Me parece un animal Y sobre todo Un tipo que marca diferencias Tiene un tiro colocado Muy interesante Una gran movilidad Es muy difícil Que darle balón Muy, muy difícil Es bien pesado Muy pesado Este es la min llama Tiene muy buenas cosas Me hubiera gustado Que tenga por ahí 5 y 5 Para decir Oye, hay que elegirlo Si o si Pero es inferior A las cartas De Mbappé y Vinicius Seguramente Este de acá Puede ser mejor Que Vinicius Oro Posiblemente lo sea Porque tiene mucho pase Defiende bastante También No es fácil No es fácil Quitarle balón Ese amigo Yamal No es fácil Es muy bueno Me parece un animal En ese sentido No Es que chicos Este tiene un tiro colocado Pero bastante Bastante peligroso Lo hace bastante bien O sea Me parece una gran carta Yo lo recomendaría Al menos si Si soy muy fan Si soy fanático De la min llama Me hice la carta Para hablar de mon Me hice la carta Evolution Ahí quizá Lo podría recomendar Pero Va a haber momentos Que esta carta Te va a fallar Aunque está bastante Chetada O sea No lo voy a negar Por ejemplo No tiene ilusionista Que es para mi Importantísimo Para un extremo Lo que tiene Rafael Leao Lo que tiene Imar Y lo que tiene Hansen Por ejemplo La carta de Hansen Oro Parece brutal Por 500k Lo compre de una Posiblemente Sea de la min llama Si sea mejor Que ese Hansen En velocidad En tiro Quizás también Pero seguramente La Hansen Es mejor que sea O al menos Calidad precios Seguramente Sería mejor Porque ese Amal Posiblemente Costaría 3 millones Por supuesto Que no vale Tiene un tiro brutal Una definición Buenísima Pero claro Cuando hay que hacer Un tiro serio Quizás no se ve tan bien O quizás Si por ejemplo Quiere paler con la derecha No le pega tan bien Acá me tiene un golazo brutal Lo hace muy bien Pero No siempre lo hace O sea Es un gran extremo Y todo Pero si ya tienes A cartas como Hansen Ya tienes un Dembeleif Ya tienes el Dembele Creo que toda la gente Va a elegir a Hansen Como digo Todos van a elegir a Hansen Seguro No sería tan Tan adecuado Pero por ejemplo Entre un Bellingham O este Yamin Yamal Yo prefiero elegir A Yamin Yamal Yo al menos ¿Por qué? Porque la Yamin Yamal Tiene pase Tiene pase Tiene gol Bellingham Posiblemente también Pero es otro estilo De jugador Otro estilo O sea Ese Yamal Puede haber momentos Que le hagan unos fallitos Son de fútbol No son normales Pero es una cartaza O sea Es diferencial No elegiría Evidentemente Antes que Que Mbappé Vinicius Pero buenísimo Hay una cosa importante Que también Tengan en cuenta ¿No? Primero Si elegiste a la Yamin Yamal Antes que Mbappé Ya no pasa nada Es una gran carta Chacos Lo mismo con Vinicius Lo mismo con Haaland Lo mismo que Bellingham Bueno igual Yo creo que Las únicas cartas Que pondría por delante De este Yamin Yamal Para mí Son el Nuestro compañero Mbappé Y Vinicius Bueno Saliba es un central La verdad que no Me llamaría tanto La atención Probarlo Si eliges a Hansen Por ejemplo Ahí quizás Podrías tener más dudas Pues a la Yamin Yamal Puedes ponerle este Nuestro izquierdo Y lo va a hacer muy bien Lo han megachetado Y muy orgullosamente ¿No? Un gran jugador Es la Yamin Yamal Y también Hay un punto importante ¿No? De estas cartas Balones de Oro No sé que vaya a pasar Con los Toti Pero posiblemente Esas mismas cartas Sean los Toti ¿No? Y también me hago cuenta Un detalle ¿No? Muy importante Este y a la Yamin La Yamin Yamal Lo han megachetado Pero Brutalmente O sea Hansen por ejemplo Tiene menos tiro Creo que tiene 4 puntos de diferencia Con su carta oro Y La Yamin Yamal Ha subido como 10 puntos ¿Por qué? Porque yo creo Que para los Toti Posiblemente Va a salir Haaland Posiblemente Va a salir Vinicius Posiblemente Va a salir Mbappé Y posiblemente El 12avo Toti No sea Nuestro compañero La Yamin Yamal Posiblemente O será Messi O será Cristiano O será otro jugador O Lewandowski No lo sé O Rafinha Incluso No creo que gane La Yamin Yamal Por eso Posiblemente Es una carta Que se pueda perder Claro Puede ser Que salga ahí Toti Porque se la fumaron Y le cambiaron el color ¿No? Pero también Es un dato Que tienen que tenerlo Si son fans de él Elijanlo Desde el izquierdo Pónganlo Estén o derecho Como quieran Por supuesto Para mí Hansen Es la balón de oro La carta de Hansen Es una brutalidad Yo la recomiendo Que la vean Es buenísimo Muy buena Pero claro Este Ya depende de cada uno Si no se salió Hansen Uno se elegís Aitana Por ejemplo Puedes elegir a la Minyamal Yo creo que la Minyamal Mejor opción Obviamente Que Rodri Que Hurricane Aunque corran 90 Este Hurricane Es un animal Cuando salga Toti Seguramente puede ser Que sea el 12º Toti ¿No? Hala Por ejemplo Acá Rubén Díaz O sea Yo prefiero la Minyamal La verdad Me hago cuenta Que no han cheatado Tanto a Hansen Me acabo de De llegar ahí Con mis ojitos Con mis ojitos Eh Me dijo Por ahí también está No sé Igual Me dijo 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 Obvio Que por ahí Pase largo Centro Intersección Marrea Fluo de energía Muy interesante ¿No? Pero habrá gente Que quiera elegir a este La Minyamal Que no se puede Comprar en el mercado O sea Posiblemente Sea la única Carta que salga Vamos a ver A lo mejor Para la época Sale la Minyamal El mercado ¿No? Si es que no sale Totti Si sale Totti Felicidades Pero Difícil ¿No? Que le gana Haaland Por Inglaterra Por Europa Eh Y que no salga Vinicius Totti Creo que este año Va a ser el año De Vinicius Totti No sé Es mi opinión Chacos Eh Es buenísimo Igual Como digo Es una carta Brutal No Lo recomendaría Antes que Mbappé Y Vinicius Pero Es una carta O sea Es el tercer puesto Posiblemente Eh Seguramente No veamos después Chacos Es tarde Ya es tarde Estoy pelado Ya no se burlen de mi Espero les haya gustado el video Que es lo más importante Si les gustó Pueden dejar su me gusta Posiblemente Nos veamos Después Ah Cierto Comparando ¿No? O sea Yo estaba comparando Hace un ratito La Minya Mal Me parece mejor Que Hansen Evidentemente Me parece mejor Que Salah Por supuesto que sí Eh Obviamente Mejor que Messi Pero por ejemplo Ese Salah Con tiro colocado Y con el Ilusionista Me enfrenté la otra vez Y me pareció brutal Brutal Ese Salah O sea Quizás la Minya Mal Sea muy buena Y todo Por supuesto que sí Pero creo que O sea Ya hablando un poquito De Vinicius y Mbappé O sea La Minya Mal No O sea Hansen Hansen te puede dar Un rendimiento muy similar A la Minya Mal Si soy sincero Y como pueden ver Acá Solo tiene 4 puntos de diferencia En tiro Y 2 puntos En velocidad Muy bien Por eso la carta En Hansen Es buenísima Me gusta más La Minya Mal Que pegar en Bale No lo va a negar De delantero Por supuesto Bale Pero en este Me gustó más La Minya Mal En serio Yossi Posiblemente sea mejor Hay que pegarse en Belé Es mejor carta que En Belé Por supuesto Es mejor que Salah Es mejor que Rafinha Es una cartaza Este Yamal Muy bueno Pero posiblemente A ver chicos Si ya tienen una Hansen ahí O si quieren un gran Extremo derecho Al nivel de este La Minya Mal Recomiendo a Hansen No hay otra más Un beso grande A ver pues Chao Un beso grande